Hola amigos suscriptores, aquí están disfrutando de una chulada de pechuco, con chile y pejoles, no nos salvan ni nos faltan, estamos caros cabales, que va a pasar el café también y vamos a agarrar, es tal como se la pasaron ahí, espero que tengan disfrutado de los videos del segundo aniversario de Granada, que estés disfrutando. Así es, después de que hubo un largo tiempo, tocó que hacer la fiesta de Aventura SB, el segundo aniversario pues, decirle que ya estamos de regreso aquí en cabina de Aventura SB, después de tanto trabajo, ahora nos mandaron a comer pizza, disculpa pero estamos dando trabajo pero siempre. Siempre trabajando, ahora siempre comiendo. Siempre trabajando, ahora siempre comiendo. Decirle que allí tenemos el pastelito reserva todavía. Ah si? Más noche va muy hermoso. Pero yo no voy, ahorita voy para allá, para la montera. Allá tiene que el carro amarillo. La montera de Chicago, bueno. Muy bienvenidos amigos suscriptores, le damos una bienvenida a cada uno de ustedes, muchas gracias por estarnos siempre sintonizando ahí, siempre estar dejando sus comentarios, muchas gracias. Ahora como pueden ver nos encontramos acá mismo en Pizzeria Alves. Cara sucia. Cara sucia. Aquí pues el amigo anónimo patrocinándonos, hay unas ricas fichas, así que muchísimas gracias. Donde quiera que se en cuenta. Me lo mando unos cinco fichas también. Yo creo que es suficiente Pizzeria Alves con la pizza, dale que las gracias mejor. No, gracias viejo anónimo. Bendiciones viejo. Muchísimas gracias amigos, porque siempre hay más que comer, y es algo que nosotros nos encanta. Así es ahí. De igual manera yo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Te voy a quitarle la cachucha, porque es malo estar comiendo con una cachucha. Bueno pues bienvenidos, porque aquí nos encontramos en el Alves Pizza, pues agradecerle ahí al amigo anónimo que ayudó allí a Gilma para que nos vengamos a echar el grupo aquí unas pizzas verdad. Yo le voy a multiplicarme amigos porque, pues sí, es gran bendición para nosotros. Mire aquí viene la primera verdad, no se lo pierdan amigos, ahí va a estar buena esta pizza. Qué rica esta boladita. Sí, y le da algo medio que la hacha. Yo le doy agradecerle a mi amigo anónimo, por esta gran bendición que hay que llevar ahora a nuestra mesa. Y vamos a ir agradeciendo a Dios tu hijo, y que bendiga a las personas que no tienen su padre cada día, a los niños, a las 6 madres solteras. Así que bendiga para todos. Estuve limpiando el plato, estaba ahí, yo no tenía la puna. Aquí ponganme. ¿Por qué la pidieron así? ¿Por qué la pidieron así? Por lo menos a Chongo le gusta más esa. ¿Y a usted le gusta más esta? De los dos. ¿Por eso? ¿Así la quería usted? A esta le gusta más. Sí, a esta le gusta más. ¿A usted le gusta esta? Esta le gusta a ella. ¿A usted le gusta la de en medio? De en medio, la de en medio es más buena. De en medio de la orilla donde sea, la de en medio está buena la pizza y todo va a ser buena. ¡Mmm! ¡Nincho! ¡Qué rico! Bueno, vende todo un plato para yo. Bueno muchachos, buen provecho. Ahí va el peso. Que les aproveche a cada uno de ustedes. Bueno, esto no es de todos los días papá, pero... Dale gracias a Dios y al amigo Anónimo. ¿Qué dijo? Ah, estos bichos sí han trabajado. Sí han trabajado el día del aniversario, pero no, no trabajamos tanto. No, un poquito más. Porque era un día de disfrutar y todo, por eso se compró todo casi. Ahí andamos. 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 Andamos por allí. Que... También andaba decorando pues la... Mi hermano allí, en la librería Ceibillo, la decoración es Ceibillo allí. Por amigos escritores que quieran pedir para que... Les adornen un casamiento, una boda o algo ahí va. Un divorcio. Una de solteros, baby chagri y todo. Ella hace decoraciones así. Y... El precio depende como lo quiera uno. El precio. Así es. Entonces, este... Por si alguien preguntó, va. ¿Quién era ella? Era mi hermana. Mayor. No le gusta la... No le poníamos la cámara así ni la entrevistamos porque... ¿No le gusta? No le gusta. A ella se le gusta, este... Hijo lo que le enfoquen. Y la íbamos a atrasar tanto. A ella le gusta trabajar. Y entonces, este... Por eso, la decoración es el Ceibillo. Y allí... Pueden comunicar con la secretaria. Ella les va a dar información también, va. Porque ella... Es una hermana. Ella es mi hermana y es una hermana. Ella es mi hermana y es mi hermana. Entonces, este... Fue la decoración. Y por eso, estos pechos solos... Llegaron a inflar vejiga y a raspar el otín. ¿Quién llega a raspar el otín? A ustedes. ¿Llegaron a la teléfono? Sí. Qué barbaridad. Un picazón alrededor de la boca. Y quema. Y quema y asa. Pues miren, gracias a Diosito lindo y a este suscriptor. Pues estamos aquí haciendo muecas, muchachos. Ya va a salir el último bus. Acuérdense, regalamos. Andamos, vamos a ver. Ya. 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 Ya un autoinneado. Yo también, aquí la manicomitadora del día, ay que bárbaro, que caro, bien, vamos a ver la moto acá, una NS, una RS, una NRS, una NRS, el NPR, un canal EPU, que estaba viendo el NPR, y después, cariño, es una punta, mi amor, me cuesta guardar y te la voy a tomar. ¿Vale? ¿Estás oyendo la hipótesis? Yo creo que mi hija ya sea educada. Yo dije la norma que ella dije, casarla con chumbo, pero... Yo veo la vida ya. ¿Viste? Abre mucha. Ah, es rico. Estamos atorados. Para regresar acá. Bien, qué bueno. ¿Cuál es delante? Qué buena se siente en esta coladita. Mmm. Recién hecha. Mmm. Vengale con un voto yo y... Mmm, me decía con la comida. Mmm, me decía con el crucero. Están llenando todas para el huevo. ¿Vas a llevar? Mmm, me decía con el yemo, viejo, me decía con el yemo. Ya te he visto ahí. Esperate, ya te he puesto el pastelito. La huele yo porque lo tenía. ¿Delante ni viene? No, yo compro pastel bien. Yo creo que es de la casa, viene. También, güey. No, del trabajo. ¿Vale a preguntarle dónde viene? ¿Vale a preguntarle al hermano que está ahí? Mmm. Mmm. El río no tiene ya... Tensativo. Tensativo. Sí. La huele del río de... El imposible. No. Capito. Es no. Yo te entiendo que hay otras mejores. Más allá. No sé, porque yo no he ido ahí. Y la de... Incluso los chorros. Hay una que está allí. Hay una que está allí. Allá, el chorro que está acá. A ver a qué lado tira el agua. Y la firma dice que no le gusta el huevo con chile. Y la firma dice que la come con chile. Jajaja. Vaya, pero aquí no lleva huevo. No. No lleva. A mi huevo, no me gusta el tomate. Pero aquí lleva tomate. Solito el huevo. Solito. Solo con chile. ¿Qué dice que a ella le gustan los huevos con palitos? Dije. Con margarita. Con palitos chiles. De por sí, hoy en mi embarazo hago recido los huevos. No. Ah, ya sufro tú. Ya te jodido yo. No, no te jodido yo. No, no te jodido. No te jodido. ¿Pues si como no? No te jodido? No te jodida. No te jodido. No te jodido. ¿Qué es lo que dijimos? ¿A qué sabor de pedacito le gusta? Ahí por allá en Pacha ¿Yo no voy a comer pizza aquí? No Así es mi linda gente Si quieres venir a visitar la pizza Albert Aquí está Albert ¿Pizza Albert? ¿Pizza Albert? ¿Pizza Albert? A Albert ¿Amor de cine? Chacruz Chacruz Mi amor Chacruz Te amo Por el taller Por el taller Por el taller ¿Qué es lo que quieres? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dime una vez! ¿Esta tira? ¿Solo dos? ¿Una? ¿Y un solo? No, mi hijo Métela pues, voy a ver ¡Métela! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué me pasa? Oye, ya está en el lobo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Están viendo milión? ¿A qué comer dinero? Si veo que le está apuntando a Anglón ¡Mancho! ¡Mancho! ¿Quién? ¡Ja! Ya dijiste tortillas ¡Esto no es tortillas! ¡Mancho! 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 ¿A quién no le va a gustar las papas ahorita? A mi papá. Después platicamos. Mira. Un dolicio. Como este estaba ahí, yo no digo, me gustan mis papas. Y ya voy a ir. Después platicamos, ¿eh? Está bueno, nos atreviamos. Ah, gente. Me vas a ir por favor. Salta. ¿Como? Chale a Tomasillo. ¿A qué es? Un golajillo de Tomasillo. ¿Esto lo acabamos? ¿Gorda? Tomasillo, ¿eh? No sé. Tomasillo, ¿eh? Y los goles. Don Tomasito, ¿eh? No sé, pero no sé. Tomasillo, ¿eh? No sé. ¿Tienes un paquete? ¿Tienes un paquete? ¿Dónde estamos? Como? A mi papá. Me alegra, mira. En el bus yo nunca tuve el valor de dormir en el bus. Lo van a dejar con la... Bueno y así lo vamos a ir despidiendo después de esta comidón de Pizza Hut, Pizza Albert. Bendiciones a cada uno de ustedes.